El ex procurador general de la república y quien Ricardo Monreal dice que tiene una buena opinión de él, que defiende la verdad histórica, porque quiero decirle que Murillo Karam está defendiendo la verdad histórica, está aquí, ¿qué es lo que pasó hoy? Hoy fue esta sesión, fue la primera audiencia, es la palabra que estoy buscando, fue la primera audiencia de Murillo Karam, empezó temprano esta audiencia, esto estaba programada para empezar a las 8 de la mañana, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia debería o resolvió más bien si se le vinculaba o no proceso y cuál iba a ser la medida cautelar, efectivamente a Jesús Murillo Karam se le vincula, proceso y se le mantiene con prisión preventiva de oficio por tratarse de un tema tan delicado, son tres delitos los que se le están imputando y también al existir un riesgo de fuga, que es lo que se argumenta, pero ahí le va, en esta audiencia los abogados de Jesús Murillo Karam solicitaron al juez que se prescribía el delito de tortura, intentaron que prescribiera el delito de tortura, también pidieron que se aplicara la penalidad más baja por la acusación de desaparición forzada, dos de los tres delitos que se le imputan, el otro que se le imputa es contra la administración de justicia, en el caso de los cuarenta y tres normalistas de Yatsinapa, la audiencia tuvo un receso alrededor de las doce diecisiete del día, luego de que la defensa de Murillo Karam presentó su exposición y se reanudó a las trece treinta y cinco, y ahí es cuando la Fiscalía General de la República pudo presentar sus argumentos. A las catorce doce horas, el juez de control del reclusorio Noter declaró un nuevo receso de dos horas como continuación de la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República. Al terminar los alegatos, Jesús Murillo Karam hizo uso de la palabra y afirmó que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero que los grupos argentinos e interamericanos que se encargaron de todo el análisis de los restos de los normalistas hallados han buscado muchas alternativas, pero no habían podido echar abajo sus investigaciones. Enjuntó la mayor parte de la audiencia y con el uniforme beige de los internos del reclusorio, el también ex senador y ex gobernador del PRI en Hidalgo negó haber participado en alguna diligencia para manipular las indagaciones. Antes, la representación de la Fiscalía General de la República ratificó las imputaciones contra el ex titular de la PGR por no denunciar, ocultar y desviar las investigaciones con el fin de impedir llegar a la verdad de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Ante la sorpresa del juez y de las partes, una interrogante de la representante de la Fiscalía General de la República afirmó que no estaba de acuerdo con la clasificación de los delitos imputados a Jesús Murillo Karam. Dijo que las víctimas torturadas fueron detenidos por elementos de la Marina y de la extinta Policía Federal. A Murillo Karam se le vinculó a proceso por los tres delitos contra la Administración de Justicia por Tortura y Desaparición Forzada reclasificado con base en el Código Penal Federal. De hecho, a Murillo Karam se le dictó prisión preventiva como medida cautelar. Su proceso lo tiene que seguir en la cárcel. Se determina que debe subsistir la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todavía es que no han variado de manera objetiva y suficiente las condiciones. El juez concedió tres meses de investigación complementaria y ahí concluyó la audiencia. Le repito, la defensa de Murillo Karam intentó que el delito de tortura, esto estuvo muy interesante cuando yo le escuchaba o más bien cuando vi a los representantes de los medios de comunicación que estaban siguiendo a la audiencia reportar esto. Dije, ¡ah, caray! ¿Cómo? ¿Cómo por? ¿Cómo? ¿Juay de Rito? Diría Joaquín López Órigan. ¡Juay de Rito! La defensa aseguró presentar todas las pruebas de descargo a favor de su representado en caso de que el juez pudiera resolver la vinculación al proceso en contra del también exgobernador. Estos delitos que se le imputan están sancionados con el Código Penal de Prisión Preventiva Oficiosa. O sea, tanto estaba por quedarse, por quedarse. No había de otra. O sea, Murillo Karam se tenía que quedar porque los delitos son delitos graves que sí ameritan prisión preventiva de oficio. Entonces, no había como manera, pero sí su defensa quería que prescribiera el delito de tortura. Ese es el que buscaban que prescribiera. Porque efectivamente Murillo Karam reconoce, reconoció a Murillo Karam que sí se dio la tortura, que él de hecho había solicitado que se abrieran estos protocolos para verificar si había o no tortura en contra de los detenidos en ese entonces. Él lo reconoce. Entonces, sí tuvo conocimiento de los delitos de tortura y ya entra dentro de su jurisdicción porque él era el procurador. Entonces, por eso es que su defensa intentó tumbar el delito de tortura, no lo logra. Y lo que también estaban buscando es que se le aplicara la penalidad más baja por la acusación de desaparición forzada. O sea, querían que Murillo Karam por los dos delitos más fuertes, le bajaran, o sea, que la pena fuera la mínima. Imagínense lo que es eso, que ya tu defensa esté solicitando la pena mínima por el delito de desaparición forzada. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo esto? ¿Que tu propia defensa ya pida la pena más baja por el delito de desaparición forzada? A mí me está diciendo que ya prácticamente lo están declarando culpable. Porque la defensa perfectamente pudo haber alegado mil quinientas cosas como intentar tumbar y decir es que es inocente, es inocente, es inocente. Pero su defensa ya estaba pidiendo que se fueran a lo más, a lo básico, así como que del nivel, vámonos a quedarnos en el uno. Y querían que se desestimara, que se prescribía el delito de tortura. Obviamente, le repito, se le imputan, o sea, se le va a procesar por los tres delitos con los ajustes que se tuvieran que hacer por el Código Penal Federal, pero no se salva. Se queda en prisión y algo que dijo Murillo Karam, que fue la nota prácticamente en todos los medios de comunicación, es, y le quiero repetir lo que dijo, es que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero que no se había podido tumbar la verdad histórica. Eso fue lo que dijo Murillo Karam. O sea, sí, sí hubo errores, sí hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero ninguno de estos dos escenarios quiere decir que la verdad histórica no fuera cierta. Eso es lo que dijo Murillo Karam. El señor está defendiendo su verdad histórica en este en el tribunal ya ante la justicia y siento que todo esto, todo esto va a terminar por caerle a Tomás Ceron, porque evidentemente el delito de tortura entra entre quien los detuvo. Obviamente fueron elementos de la Marina y de la Policía Federal. El delito se refieren a que justamente los elementos que lo que detienen a estas personas son quienes hacen o cometen los delitos de tortura y quien los quien los instruyó o quien encabezaba esa unidad era la de Tomás Ceron. O sea, digamos que existe, como bien se decía en la mañanera, el fiscal general de la República decía que Murillo Karam se autoimplica cuando dice que la responsabilidad de la investigación recae en él por un decreto presidencial, pero así como se autoimplica, también asume directamente la relación que hay con presidencia, porque hablamos de un decreto presidencial. Pero hubo una parte ejecutora porque fue en Murillo Karam y en Tomás Ceron. Así que son los dos entre quienes va a pesar los errores que entraron dentro de la investigación de lo que ellos llamaron verdad histórica. Habrá que ver, porque obviamente yo le repito, esta investigación se parte en dos, el caso de Yotzinapa se parte en dos. Por un lado está lo que va a pesar de sobre Murillo Karam y sobre Tomás Ceron y sobre los mandos militares y sobre todos los demás, que es la parte administrativa de la investigación, el que no se pueda saber qué es lo que realmente pasó ni en dónde están, porque ellos violaron el debido proceso, porque hubo errores, errores que es impresionante que Murillo Karam vean los errores como ah, pues sí, hubo errorcitos. No, hermano, fueron errores graves que impidieron que realmente se conociera lo que ahí pasó, ensuciaron la escena del crimen, literalmente la hicieron como quisieron, o sea, eran, parecían novatos con un primer delito que tenían que investigar. Y no estamos hablando de personas novatas. Hablamos de Murillo Karam, abogado, un abogado de años que estuvo en la Secretaría de Seguridad, o sea, un personaje que tenía ya una carrera en seguridad y una carrera en derecho. Y hablamos de un Tomás Ceron que se formó, evidentemente, dentro de las filas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Federal. Entonces, no eran novatos, no estábamos hablando de personas novatas que, ay, es que acabo de salir de la carrera y la regué. Perdón. No, estamos hablando de personas que ya habían estado en cargos previos, que ya sabían cómo se hacían las cosas, y que cuando hablamos de errores, estamos hablando de negligencias, no errores. Negligencias criminales que terminaron por imputar a las personas equivocadas, que terminaron por demostrarnos cómo es que la justicia no se puede impartir porque tenemos personas que ensucian la escena del crimen, o sea, que hacen lo que quieren con lo que tienen con tal de, evidentemente, no llegar a una verdad y que se sepa qué es lo que pasó. Obvio, por el otro lado, continúa la investigación de qué es lo que pasó con los jóvenes. Ya se ha logrado establecer que nunca estuvieron juntos en el basurero de Cocula, pero quedan dudas todavía, como quién da la instrucción de que se les desaparezca y por qué la dan. Y son las preguntas más importantes. ¿Quién las da? ¿Por qué la da? Y bueno, la tercera, ¿en dónde están? Si nunca estuvieron juntos en el basurero de Cocula y las estuvieron moviendo los cuerpos, ¿en dónde quedó cada quien? ¿Qué hicieron con los cuerpos? Si los disolvieron en ácido, si los quemaron, si los aventaron, ¿qué es lo que pasó con cada uno de los jóvenes? Eso son las dudas que quedan. La duda que queda también, que deberán de resolver los militares, es por qué abandonaron a uno de los suyos, porque hubo un militar infiltrado al que abandonan. Y ahí es en donde empiezan las preguntas, porque si sabemos que hubo una instrucción para que se desaparecieran los jóvenes, evidentemente sabemos que las Fuerzas Armadas, que sabían que tenían a Yergen ahí, les dio la instrucción de abandonar a ese que estaba ahí. Entonces, ¿por qué y quién fue? Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente es un tema del cual hay que estar pendientes. Yo el día de mañana, este jueves 25 de agosto, fuimos invitados, algunos compañeros de prensa, a una reunión con el subsecretario de Encinas, justamente para hablar sobre esto a las 10 de la mañana. Así que justamente voy a hacer estas preguntas que me toca mañana. Mañana es una reunión de medios que hace desde la oficina del subsecretario de Encinas, para que le hagamos estas preguntas y para que ellos, por supuesto, nos puedan informar. Ya le estaré avisando qué es lo que se da en esta reunión. Sí, miren nomás. Miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. Que siempre, doctor. No, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? Ay, chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Discúlpenlo, tiene déficit de atención.